Música He decidido recorrer los caminos de la Araucanía en busca del canto regional Esto es Araucamía Música La agonía fue la causa de cambiar por nuestra iglesia Pero yo todavía sueño con piedra de pureza Música 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 Estamos en esta casa que es un lugar muy especial para nuestro amigo Martín, cantautor de acá de Carahue Él nos va a contar algunas cosas de su vida Martín, bueno, lo que le estaba contando a nuestros amigos Estamos en esta casa donde te criaste Cuéntanos un poco sobre eso Bueno, eso como les decía es la casa de mi abuela La señora Flor, que es muy conocida en el pueblo Es una casa muy grande para nosotros, es una casa muy grande para nosotros, con mi hermano jugábamos acá, nos criamos con nuestros tíos, nuestra familia, éramos como siete personas en un momento Así que era un espacio donde nos reuníamos y compartíamos mucho entre personas de distintas edades, es una casa que queda cerca del centro de Carahue que también es como un punto de encuentro para el pueblo, estaba cerca de los negocios, había mucha dinámica afuera de la casa y dentro Está un poco ubicada Era como bien vivo Claro, porque Carahue es la ciudad de los tres pisos Claro ¿Está ubicado en qué piso se podría decir? En el segundo piso de la comuna En el segundo piso de la comuna Donde está el centro de... En la mitad de Carahue Claro Perfecto Y acá me crié, porque acá conocí, bueno, muchos amigos, tenía, acá hay una iglesia muy cerca de la casa que yo creo que lo puedo relacionar también con la música, la música en vivo, el estar siempre escuchando sonidos, tromperas, guitarras, voces muy fuertes ¿Había un entorno también? Un entorno, había una persona también que era un profesor de música, que venía acá, y que yo siempre que podía, venía acá a la casa, este mismo lugar, al living, y yo siempre aprovechaba cuando lo escuchaba tocar, me acercaba ¿Te acuerdas del nombre? Sí, sí, él se llama Freddy, Freddy Arias, y él yo creo que fue un referente en lo musical ¿Estudiaste acá en Carahue, cerca de acá a la casa? Estudié en la escuela E415 de Arios Salas, que es un colegio que con el terremoto creo que ahí ya dejó de funcionar, después se quemó, un lugar muy bonito, un edificio histórico de la comuna Y después en el liceo, Claudio Raúl, que es como el liceo... Ahí donde ya terminaste la enseñanza media Ahí terminé la enseñanza media, y después de eso entré a la universidad, Temuco Y ahí en el colegio, digamos, había alguna relación también con la música, aparte de este profesor que venía, ¿cómo tomaste, no sé, la guitarra? Había una guitarra en la casa, en esta misma casa a lo mejor, había esta iglesia cercana, ¿cómo fue alguna relación ahí con las primeras...? Bueno, lo primero fue yo creo con el profesor de música que yo te cuento, que fue como el acercamiento a la guitarra y a ese poder expresar con la guitarra lo que uno sentía en el momento Después entré al liceo, y es un liceo que se llama Claudio Raúl, que tiene un nombre de un gran pianista, pero que no tenía ni un taller de música, nada, ni dibujo, ni música, nada Y ahí, pero ahí empecé a conocer gente, ahí conocí un amigo, el Erwin, que ahora está en Valparaíso, estudiando música, es un gran baterista Y él me enseñó a tocar guitarra después así, pero de la manera que él sabía, y ahí yo me enseñó a poner dos dedos, los riffs Claro Dos dedos en la guitarra y a moverlos así, pero como loco y podía hacer lo que quería Y ahí tocabais música más... Claro El rock Y ahí pasé de, claro, dejar de esas notas más como los acordes bien hechitos a poder componer con dos dedos, con un dedo Y una cosa más rockera, y ahí nos armábamos Grupos Cuando aprendiste un poco lo de la guitarra, cierto, en el colegio, y acá en la casa ya había una guitarra Claro O te la compraron, como fue eso, y como fue el vínculo cuando te empezaron a ver aquí, tu abuela, te vio, tu familia Dijeron, el Martín tiene como habilidades con la música, o te decía, Martín, baja el volumen No, yo no creo que nunca, nunca alguien dijo como algo tiene habilidades con la música, siempre me gustó la guitarra Pero nunca he sido virtuosa en la guitarra, yo creo que es como un instrumento que, que lo obligué a estar cerca mío Esta es la guitarra con la que prendí, una tizona que la usaban mi familia para ir a la iglesia Esta se la puedo mostrar, incluso ya está bien deteriorada, te faltan cuerdas Pero en esa época sonaba muy bonito, la llevaban a la iglesia ¿Famosa la guitarra? La tizona Y ahí aprendí a tocar con esta guitarrita Me acuerdo Si Si, bien Oye, y... Y en el liceo mucho punk, mucho hardcore Harto Podíamos ocupar dos notas y una batería y un bajo ¿Y ahí formaste una banda en el colegio? Formamos, sí, una banda que cambió hartas veces de nombre y como de estilo ¿Y cómo era el nombre con el que más se conoció? La primera que formamos se llamaba LBF, que significaba como libertad bajo fianza ¿Libertad bajo fianza? Y se presentaban tocando acá... En el liceo... No, acá en Caraguay, siempre en Caraguay Y siempre en poca recepción porque era como un grupo muy rebelde, muy ruidoso para un pueblito tan tranquilo ¿Y ensayaban acá? Ensayábamos en otra casa, en una ranchita así... Ya, donde nadie molestaba Como de dos metros había leña, estábamos entre medio metidos, haciendo lo que podíamos Después pasó a llamarse el No Comple, que ya era como con otra banda más hardcore Andábamos en skate un tiempo así que estábamos bien como lolos en esa banda Oye, y tú... ¿Tienes algún hermano que también se dedica a la música, familiar, así como... Digamos, siempre hay alguien que, no sé, toca algún instrumento o hace algo relacionado con la música o el arte en particular? Yo creo que me relaciono harto con el arte, con personas que hacen arte Pero músicos como de la familia no tengo No hay un músico que se destaque en mi familia Pero sí mis tías que escriben, mi mamá pintan Ah, o sea, hay también un vínculo ahí lindo con... Hay otros que también pintan, que escriben, poetas... Y me gusta mucho a mí el arte, yo creo que es una expresión hermosa del corazón, del alma ¿Tiene un hijo? Tengo un hijito, se llama Óscar Iván Ramírez López Tiene un año y tres meses, una guaguita ¿Y? ¿Cambió la vida con eso? Sí, cambia, cambia completamente Incluso, bueno, yo he querido... Estoy bien apurado en terminar la carrera ya para tener un sueldo y poder... Y poder... Pura alegría a mí, ¿no? Ya camina, ya... Camina, jugamos, nos entretenemos Y uno se proyecta y también empieza a dejar de pensar en uno para pensar en otras personas Yo creo que el tema de la inspiración cuando ocurren este tipo de cosas Cuando nace un hijo, algunas personas yo creo que creen que es como llegar y hacerle una canción a un hijo Porque yo también tengo una hija de un año y no es tan fácil, es una responsabilidad grande porque tú le has escrito canciones a todo tipo de cosas, pero ¿qué pasa cuando nace un hijo? Cuando viene a la vida hay como una inspiración o también está ese proceso creativo que cuesta, digamos, desde un principio aflorar todo lo que significa una canción? Mira, yo creo que, bueno, un hijo para las personas, para mí, es como lo más lindo, es como la emoción más grande que he sentido hacia una persona, yo creo Y intentar reflejar en una canción lo que siento, se me ha hecho, pero muy difícil, yo creo que tendría que ser la canción más linda que pueda componer en el mundo Esa es la responsabilidad Claro, para poder dedicarse A veces no se entiende Porque hacer una canción que no me guste mucho no va a expresar lo que yo siento Porque mata alguien te ha dicho, y la canción, posquerito, ¿no? Y no aparece Sí, sí, eso Pero quizá en algún momento Van a salir muchas quizá de su historia, ya que está caminando a hacer un montón de cosas Oye, tú me hablabas que tenías un amigo que se fue a estudiar música a Valparaíso con el que formaste esa banda De repente se juntan, vienen para Garagüe, hace algunas cosas, no sé, pues de repente planifica como para poder venir para acá Tocan o ya los proyectos son totalmente, cada uno por su camino Después que salimos del liceo como que nos separamos completamente Se entró a estudiar a Temuco un tiempo y después se fue a Valparaíso Nos vemos de repente, conversamos, tocamos guitarra, carreteamos incluso Pero ya no, él tiene un proyecto que está bien concretizado que se llama La Mar Una banda como de rock progresiva, transgresiva que le dicen, que es como entre poesía y rock, una cosa bien Bueno, y yo que sigo solito, nunca me encerraba también a una idea de grupo, incluso con algunos amigos de repente nos juntamos, hacemos cosas De poder hacerlo Pero no como, no de la calidad que queremos Bueno, vamos a hablar sobre muchas cosas más A mí me gustaría mucho que me mostrara un poco Garagüe, por qué te inspira y sus paisajes y algunas cosas así Que me puedas tocar una canción ahí en algún lugar de Garagüe Me gustaría hacer Garagüe, que es una ciudad para mí muy linda, que tiene mucha historia y excelente y que es la responsable de varias canciones Vamos para allá entonces y ahí agarramos la guitarra y nos ponemos a cantar Ya pues, vamos a ver Usted está viendo Novena Visión, una nueva forma de hacer televisión Estamos a orillas del río Imperial acá en Garagüe con nuestro amigo Martín Este lugar a ti te inspira y nos trajiste por algo muy especial Vienes para acá seguido y además han salido algunas canciones aquí ¿Por qué no hacemos una cancioncita ahí de las tuyas obviamente? Y que tenga que ver un poco con este lugar, que es maravilloso todo esto Sí, porque no hay ningún problema Cuéntanos también un poquito Bueno, este es un lugar que a mí me gusta mucho porque geográficamente es precioso Está entre los cerros de la comuna, es el río Imperial, este es el sector del Sendir Náutico Aquí hicieron un parque hace como dos años, es algo reciente, pero el paisaje natural es precioso y por eso me gusta estar aquí Me gusta estar aquí y me gusta componer sobre este río que desde acá del río es donde surge toda la vida en el fondo del pueblo El río le dio vida a la comuna Totalmente inspirador Claro Así que yo me relajo escuchando tus canciones acá mientras miro el paisaje y preséntanos tu canción Esta canción se llama Lucero y la compuse acá precisamente Lejos los caminos duelen Vida, no me hagas olvido Vida, no me hagas olvido Si te quise en la ribera Vida, no me hagas lo mismo Lucero, solito, pedazo de mi alma Sigo cantando a la noche porque sin ti no hay mañana No me hagas lo mismo 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 ¿Para qué voy a buscarte, buscarte toda mi vida? Si tus ojos solitos van marcando la partida ¿Para qué voy a esperarte, esperarte toda mi vida? Si tus ojos solitos van marcando despedida Puede ser que no haya una cura para el mal que habilita en tus ojos Puede ser que sea tu veneno y no hay vino que hoy me pone tonto Puede ser que sea tu lucero lo que hoy se me escapa del hombro Puede ser que sea esta lluvia la que nunca olvide tu rostro Lucero solito, pedazo de mi alma Lucero solito, pedazo de mi alma Prometiste no marcharte y hoy te vas Me dijiste no me olvides nunca más Prometiste no marcharte y hoy te vas Me dijiste no me olvides Puede ser que no haya una cura para el mal que habilita en tus ojos Puede ser que sea tu veneno y no hay vino que hoy me pone tonto Puede ser que sea tu lucero lo que hoy se me escapa del hombro Puede ser que sea esta lluvia la que nunca olvide tu rostro Lucero solito, pedazo de mi alma Lucero solito, pedazo de mi alma A la alcantariga, pedazo de mi alma Lucero solito, pedazo de mi alma que se hizo acá muy cerca, bueno, si nos vamos por este río llegamos de alguna forma, orillándonos por Tranapuente, llegamos también por este otro lado hacia Puerto Saavedra. Estuviste ahí y ganaste ese festival. Sí, eso fue el año 2011. ¿Cómo fue eso de participar? ¿Habías participado en otros festivales o primera vez y ganaste el tiro? ¿Cómo fue eso? Mira, era la primera vez que participaba de un festival y unos amigos me dijeron que se trataba de un festival de la canción, que no era un festival de la voz, así que tenía más posibilidades por el hecho de componer canción. Así que fui a probar suerte. Yo me acuerdo, siempre cuento que ese día yo tenía unas entradas compradas para ir a un grupo a Santiago, a Extremoduro. Me costaron 40 mil pesos las entradas y justo el día coincidió con la segunda noche del festival. Yo fui la primera noche y quedé clasificado y dije ya, no voy a poder ir al concierto allá a Santiago, así que me voy a quedar acá a probar suerte. O sea, me la tengo que jugar para que la platita que me la tengo que ganar en el festival. Y gané, y gané el festival y se multiplicó la... Y se multiplicó. Excelente. Y esa canción tiene además que ver un poco con el entorno. Estamos al lado de un río y todo lo que significa esa canción y lo que significa para tu vida y que hiciste más conocido. Yo te conocí ese día. Conocí tus canciones, yo era parte de los músicos que tocábamos ese día. Y fue de verdad una sorpresa y por eso una de nuestras cartas en Arauca mía fue entrevistarte. ¿Y por qué no escuchamos esa canción? Represas. Represas, escuchámosla. Represas. No confío en las palabras de los que niegan la historia. No confío en la desea de la conciencia. De los perros que llevan pistola. Solo creo en la conciencia que resguarda la memoria. No confío en tus promesas. Sé que todas son mentiras. No me sentaré a tu mesa. Si este hambre me dio vida. No me mires con tanto odio. Si el pasado no se olvida. Y puedes ser dueño del mundo, pero no dueño de estos sueños. Puedes comprar de todo, yo volaré sobre el suelo. Puedes pagar con dinero, pero no lo que siente mi alma. Puedes construir la empresa y bañarme en estas aguas. Y ahí voy, mirando como todo se hace gris, escupiendo en las mentiras que creí, viviendo paso a paso sin vivir. Y ahí voy. No confío en las palabras. No confío en tu persona. Que el pasado no se olvida. Represas. Me acordaba un poco de la canción hace tiempo que no la tocaba. Bueno, lo que te decía, guarda sin duda algo especial en un antes y un después en lo que haces con tu música, yo creo. Haber ganado un festival y con toda la historia que iba detrás, con la que tenés que viajar y todo eso. Me parece, me parece aún más linda eso para contarse. Cuando tu hijo sea grande, por ejemplo, le voy a decir, sabes que yo gané un festival de muchos, ojalá que podáis ganar de aquí para adelante. Si eso también es importante. Y podáis contarles esa historia maravillosa de que iba a llegar a tu grupo y todo. Es una canción que también tiene un trasfondo político de un momento del país. Yo creo que una de las canciones como más, que es más directa que tenga, así como que tiene un mensaje bien claro detrás. Es una canción muy... Bueno, y por eso también, con todo nuestro equipo que hay de fondo, hemos creído que esta propuesta de Araucamía en búsqueda del canto regional y es un poco eso también. Buscar las inquietudes que cada uno tiene en su entorno. O sea, lo que tú escribes tiene que ver con Caragüe, con toda la zona costera. El haber ganado ese festival que era muy cerca de donde tú vives también. Y la idea es que sigan esas canciones, que no nos detengamos. Tú me contabas detrás de cámara que, por tema de tu práctica, has tenido que dejar un poco la música, pero esperemos que con todo esto que nosotros estamos haciendo, de poder entrevistarte y conocer tus canciones y te van a conocer a lo largo de todo Chile, seguir con la música. Nos vamos a detener ahora. Está claro, como te decía, un poco lejos de la música del último tiempo, pero es algo que me gusta mucho hacer. Yo creo que es algo que nunca voy a dejar de hacer. El tiempo que le dedico ese va variando por las actividades que uno va haciendo en la vida. Claro. No sé, pues uno va desarrollando distintas actividades. Es lo que te apasiona, creo. Ahora estoy terminando un proceso en mi vida y me ha quitado el tiempo que dedicaba antes a hacer canciones. Pero es lo que me gusta hacer. Así que yo creo que va a continuar. Tiene que seguir entonces Martín Ramírez para rato. Gracias. 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 Gracias.